El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia se pronunció a favor de la nueva reforma al Poder Judicial resaltando que todo lo que aporte a que se acabe con la corrupción es bien recibido. Miguel Ángel Chuc López aclaró que en Campeche no hay casos de nepotismo, un tema que también se pretende combatir con la nueva ley. Y aunque hay jueces que tienen hermanos o primos laborando en otras áreas del Poder Judicial Estatal, dijo que estos son nombrados por el Consejo de la Judicatura y no por los juzgadores. Siempre van a ser de suma utilidad, sobre todo en contar con los elementos precisos para combatir cualquier signo de corrupción que se pueda dar. Aquí en Campeche hay algunos casos relacionados con familiares. Por ejemplo, podemos encontrar el caso de algún juez que tenga, esté trabajando no en su mismo juzgado, pero en otra área, algún hermano, algún primo, pero el juez no lo nombró.